Manda tu luz y la verdad que me dirija Por el camino correcto Por tus moradas iré sin temor a nada Porque tú eres perfecto Y dejaré cada detalle del amor que tú me das Te esperaré y te alabaré más y más Es que yo vivo y viviré y seguiré donando Es que yo vivo y viviré y seguiré donando No hay nada que fue igualar jamás A lo que fuiste capaz Has sido fácil y consuelo que viene del cielo Cuando tengo el suelo, tanto ya no puedo más Y dejaré cada detalle del amor que tú me das Te esperaré y te alabaré más y más Es que yo vivo y viviré y seguiré donando Es que yo vivo y viviré y seguiré donando Si yo vivo y viviré y seguiré adorando Si es que yo vivo y viviré y seguiré confiando No hay nadie que puede igualar capaz A lo que fuiste capaz Y desde el Nacional Capital de Guatemala Llegó la herencia Y tú lo sabes ¿Cuántos tienen sus palmas para aplaudirle al rey de reyes? ¡Y señores, señores! ¡Eso saxo es para el señor! ¡Eso saxo es para el señor! Si yo vivo y viviré y seguiré adorando Si yo vivo y viviré y seguiré adorando Si yo vivo y viviré y seguiré adorando Si yo vivo y viviré y seguiré confiando No hay nadie que puede igualar jamás A lo que fuiste capaz A lo que fuiste capaz La herencia Más fuerte esa ofrenda de palmas al rey de reyes Él es el único merecedor de gloria y honra